El alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, encabezó la ceremonia de incorporación de nuevos elementos de la Policía Municipal que vienen a reforzar el trabajo realizado por la corporación en la ciudad, junto con la labor que realiza la Secretaría de Seguridad Pública. En el evento, el primer edil indicó que el compromiso de su administración es brindar a Ticul y sus comisarías seguridad, salud y servicios. Montalvo Mata indicó que el mensaje es claro, buscar el bienestar de la comunidad y por ello todos los elementos estarán recibiendo la capacitación pertinente de tal manera que la sociedad tenga en ellos aliados para una comunidad segura. Lo reafirmamos, aseguró, no hay lugar para la corrupción, combatirla es labor absolutamente de todos.